Bienvenidos a nuestra clase de salud. Esto es lo que puedes esperar de la clase de hoy. Vamos a estar hablando en dos segmentos. Los dividimos la clase de esa manera. El primero es sobre este producto de SaltClear y los adaptógenos que son parte de este producto. Y para eso nos va a ayudar Greg Holiday, que es el director ejecutivo. Y después vamos a entrar al segundo segmento donde vamos a hablar de la endometriosis con un enfoque por la medicina tradicional china, porque eso nos va a permitir cuidarnos a nosotras como mujeres mucho más. Y si usted es hombre, no se me vaya, porque los hombres hay que cuidar a las mujeres también. Greg está con nosotros, ya les dije, es el director ejecutivo. Y Minnie Cortés es una especialista en la salud también. Greg, me encanta que estés con nosotros. Apreciamos siempre tu tiempo, lo valioso que es. Los próximos 15 minutos son tuyos para hablarnos sobre SaltClear. Gracias, Lidia, y saludos a todos. Yo lo considero un gran privilegio de siempre ser parte de esos eventos educativos. Realmente es una de las cosas que me atrayó muchísimo a esta industria. Yo tuve la suerte de tener un amigo cuando yo tenía 26 años que entró en el área de la salud natural. Y hay mucho que aprender seguro, ¿verdad? Y ya seguimos, de hecho, seguimos aprendiendo toda la vida. Porque la vida va cambiando, la salud, sí, también. Y es de tanto valor saber y conocer de lo que se va a escuchar hoy en esta clase. Algo de las hierbas y de la medicina tradicional china que tiene realmente, iba a decir siglos, pero estamos hablando de milenios, de experiencia. Y que nos encanta tanto porque se trata del balance. Tanto de la salud puede mejorarse si tomamos un perspectivo y un plan que se enfoque en balancear y en ver lo que está fuera de balance. Y de esa forma, en vez de tapar, por ejemplo, problemas o síntomas, que es muy fácil de razonar, pero no produce el éxito comparado a lo que vamos a escuchar hoy. Y el producto que Lidia me pidió compartir hoy, justamente la hierba adaptógena, que es parte de la fórmula, es una fórmula súper clave. Bueno, para mí siempre, pero quizás aún más en el mundo de hoy, porque somos tan expertos en este mundo ahora de producir y fabricar lo que disminuye la eficacia del sistema inmune. Lo que nos protege de muchos desbalances o del malestar o mal estado. Hablando emocionalmente, tanto como físicamente, porque está todo conectado, seguro. Y quiero, quisiera compartir que lo que brinda el producto de hoy y el Sol Clear tiene el mismo valor emocional que el valor físico. Aunque yo voy a hablar y compartir mayormente de lo que nos apoya o nos brinda en los procesos físicos del cuerpo, también me gustaría recordarlos a todos nosotros de que las emociones y la mente se influye igual que cualquier otra parte de nosotros. Solo es cosa de entenderlo y encontrar la nutrición exacta y en las cantidades y también en la constancia necesaria para nuestro bienestar. Voy a compartir pantalla y saltar a la hierba de hoy, que es parte del Sol Clear, como Lidia mencionó. Y tanto quisiera yo mencionar los otros ingredientes, porque esta hierba suma, que viene de Brasil y estamos usando el raíz de la hierba, usamos un extracto completo del raíz, es decir, que no estamos quitando los nutrientes conocidos por su eficacia con la inmunidad. Eso sucede muchísimas veces en hierbas. Identificamos un componente de la hierba que nos ayuda al sistema inmune, entonces lo extraímos, ese componente, y lo concentramos. Y así lo usamos en situaciones del sistema inmune. Pero en mi opinión, eso es más similar a usar una droga, y aunque nos puede ayudar, menos nos ayuda que el material concentrado completo, con todos los cofactores, con todos los otros componentes. De hecho, suma tiene una gran cantidad de nutrientes. Es un raíz que brinda mucho, mucho de lo que hace falta en la nutrición. Voy a decir, en la comida de la mesa, en las frutas y vegetales, y las comidas que nosotros solemos utilizar hoy en día, que puede ser que antes contenían mayores cantidades de nutrientes, ya para balancearnos, pero hoy día confirmado que no. Y para mí es un resultado de la eficacia del granjeo en nosotros producir cantidad y tamaño, cantidad y tamaño de vegetales y frutas de eso, pero desmineralizar los terrenos por tanto trabajo y tanto movimiento, tan estructurado con la maquinaria del día de hoy, que es impresionante, pero que produce y produce y produce, pero no contiene lo necesario en cuanto a la nutrición. Sin embargo, suma un raíz natural silvestre que está lleno de componentes importantes en la fórmula SolClear, que tiene su enfoque especial en tanto el manejo glandular en cuanto al sistema inmune, porque gran parte del sistema inmune se relaciona a las glándulas, gran parte. Y además, el estado de ánimo, el estado de estrés, puede quemar, por decirlo así, esos nutrientes y niveles internos de esos nutrientes que guardamos en el cuerpo, por toda parte del cuerpo, que se baja, se baja, se baja, porque no estamos poniendo el depósito, el depósito para reemplazar, para que el cuerpo tenga el combustible, porque el cuerpo es impresionante, como dicen los chinos, por su habilidad de ponernos una vez más en balance, con tal que tenemos la materia prima, ¿verdad? Entonces, suma es de gran ayuda, porque no tan solo tiene muchos nutrientes, pero también es adaptógeno. La especie es pafia paniculata. En Brasil tiene muchos apodos. Uno es una palabra que quiere decir para toda o para todo en español, porque tiene tantos usos en el balance de la salud. Y yo agregaría en particular el sistema inmune y el sistema glandular y su coexistencia o su coordinación, glandular, inmunológico, y la coordinación, la sinfonía que hay que maneja eso en el cuerpo. Además, es conocido por ginseng brasileño, porque si hay personas que lo toman y ven una energía, sí, porque es adaptógeno. Voy a regresar a ese punto. Nos da apoyo adrenal. Hay estudios que la doctora Alison Caldwell-Heners, que es la científica principal que preparó estas láminas, fue parte de su entrenamiento. Ella nos menciona que hay estudios con ciertas infecciones, por ejemplo, en el área de los riñones y adrenales, porque los adrenales quedan en los riñones, ¿verdad? Encima. Entonces, suma, combate, o mejor dicho, ofrece al cuerpo lo que el cuerpo hace falta para poder regular eso, modular eso, normalizar cuando hay estado de infección. Nosotros tanto creemos en esta raíz y está completo en esta fórmula, que solo adquirimos un extracto 10 veces concentrado para usar en nuestra fórmula. Entonces, es como si usted tuviera el polvo puro, el raíz de suma, pero concentrado 10 veces. Entonces, la cantidad que está recibiendo es como, más o menos para poder visualizarlo, es como, más o menos, dos cápsulas, puro de suma, en esta fórmula. Es tan concentrado es la, en la receta nuestra, tú vas recibiendo, más o menos, dos cápsulas de suma. Por eso, puede contar con la, con los muchos beneficios de suma. Bueno, ya mencioné que suma es adaptógeno. Entonces, trabaja con esa, esa conexión entre el sistema nervioso y, y glandular. Y yo agregaría el sistema inmunológico, que también tiene mucho que ver con lo glandular, ¿verdad? El, el timos, adrenal, o sea, hay mucho, muchos son las glándulas que producen, entre otras sustancias vitales, que producen, ah, células que ayudan en el, en la respuesta inmunológica. Entonces, suma influye grandemente en la respuesta inmunológica. Cuando hay desbalance, cuando hay desafío, la respuesta que hace, que ofrece el cuerpo, es elevado cuando nosotros incluimos suma. Ahora, suma es también adaptógeno. Entonces, cuando hay situaciones donde está atacando el cuerpo mismo, situaciones autoinmune, reconoce el cuerpo eso y suma contiene ambos componentes, es decir, que tienen componentes usadas para calentar, por decirlo así, el motor inmunológico, y también para frenar ciertos procesos que están, estén quizás dañando. Entonces, suma es súper útil. Ya está comprobado antes, las científicas veían, observaban eso, pero no podrían explicar el por qué. Ahora pueden confirmar, por más estudios, que suma afecte las hormonas. Es que, es decir, que su presencia, su nutrición, ayuda al cuerpo a liberar una cantidad mayor de hormonas importantes y neuropéptidos. Dos cosas que, conectado a la suma. Además, como ya mencioné, regula, modula las hormonas secretoras de las glándulas. Eso me da más confianza a mí, a usar la suma en la vida, no siempre teniendo que entender exactamente la situación inmunológica, pero sabiendo que adaptógena me va a fortalecer. Entonces, como todas las adaptógenas, suma ayuda al cuerpo a normalizar las anomalías. Si hay anomalías, si hay algo sucediendo no correcto, demasiado rápido, demasiado lento, o que no se termine, no se completa el proceso, o lo que sea, no se limpie después de, por ejemplo, que se activa la hormona. Cualquier cosa que es anomalía a la salud balanceada, una adaptógena puede servirnos en fortalecer la energía del cuerpo para poder hacer eso. Y suma nada más recibe mucha atención porque regula el sistema inmunológico y además maneja el estrés y el estado de ánimo. Nada más para terminar, me gustaría mencionar que, perdón, voy a salir de la presentación. Siempre me gusta mencionar la situación que tuvimos una amiga de un especialista de sol, que por casualidad estaba viajando por la oficina y vino, entró en la oficina cuando apenas lanzamos el SoulClear, ese I, y ella sufriendo con un tos, esos tos secas, no por semanas, no por meses, no me acuerdo sinceramente exactamente el periodo, pero en mi memoria era algo más de un año o un par de años, algo así, verdad, que a veces casi se solucionaba, pero regresaba, y casi se solucionaba, pero regresaba. Entonces, ella vino hablando de eso, y hablando con uno de los empleados que le mencionó, mira, realmente su mentor le tiene que dirigir en los productos, pero ya que estaba, sí, pero tengo eso también, y me, 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 me recomiendas algo, la, la, la empleada le, la recomendó el SoulClear, y entonces, ella llamó, no sé, diez días, una semana, diez días más tarde, y nos dijo, primero, antes que nada, les tengo que compartir, ya no tengo la tos, después de, de ese periodo tan largo, ya se me fue, pero yo, yo no llamo por esa razón, llamo porque quiero decir, qué metieron en esas, en esas cápsulas, porque no les dije nada, pero no me ha bajado mi periodo, en como un año y medio, y me bajó esta semana, y quiero saber lo que está adentro de eso, bueno, nosotros, no sabiendo, hay mucho que realmente no entendemos de la naturaleza, pero sí, lo suficiente de Suma, que trabaja Suma con las glándulas, es súper potente en, en ayudar el cuerpo a restaurar una balancia de las glándulas, a lo mejor, con esa combinación, que tenía otros propósitos, ella sacó beneficio del adaptógeno, y estaba tan agradecida, bueno, Lidia, le devuelvo la palabra a ti, fascinante, nunca me canso de, de escuchar testimonios así, verdad, el, el poder de, de los adaptógenos, solamente tenemos que hacer una cosa, dárselo al cuerpo, el cuerpo sabe, dónde lo va a usar, y nos sorprende de esa manera, gracias Greg, por lo que mencionaste, por lo que nos has compartido, y por la ventaja de, la información sobre los adaptógenos, en realidad, en realidad, el año pasado, Greg nos habló de todos los otros ingredientes, de este producto, y estas clases, las estamos pegando, conectando a este video, a esta clase, grabación, para que ustedes también tengan la oportunidad, de repasar las otras plantas, que él tenía muchas ganas de hablar de ellas también, gracias Greg, bueno, vamos a entrar a nuestro segundo segmento, este segmento tiene que ver con un diagnóstico, que de cada 10 mujeres a una se le da, y es la endometriosis, y vamos a hablar de ella, a la luz de, cómo es que nuestro cuerpo, nos ayuda, a literalmente, enfrentarse a este, y ayudarnos a sanar, porque, como siempre repetimos, no son las plantas las que nos sanan, no son los productos, es nuestro cuerpo, y por eso, si le damos lo que necesita, el cuerpo va a buscar en sanarnos, y cuando hablamos de la endometriosis, Mimi, tú tienes conocimiento a primera mano, de esto, ¿verdad? Cuéntanos, ¿nos quieres contar? Sí, yo tuve este diagnóstico, a la edad de 25 años, pero, diría, por lo general, las mujeres que, se quejan del dolor pélvico, infertilidad, menstruaciones abundantes, o menstruaciones escasas, además, que también pueden, experimentar un dolor, en la parte baja de la espalda, que corre sobre las piernas, cuando estos síntomas, son presentados a los doctores, ellos rápidamente te diagnostican, con endometriosis, pero aún así, eso no es seguro, en mi caso, fueron las reglas abundantes, con intenso dolor, desechos oscuros, antes y después de la, de mi regla, que le daban la idea, a los doctores, que yo tenía endometriosis, pero después de varios, tratamientos hormonales, y pastillas de dolores, solo la cirugía explorativa, que me hicieron, a la edad de 26 años, ando a donde me, me removieron un quiste, del tamaño de una toronja, fue lo que le aseguró, a los doctores, que lo que yo tenía, era una endometriosis severa, sufrí por muchos años, y lo único bueno, fue que en mi caso, yo sí pude tener dos hijos, aún con tratamientos, seguidos, esto siguió empeorando, y a la edad de 47 años, me tuvieron que quitar, los ovarios, los tubos, y más de 20 quistes, pequeñitos, dejándome entonces, en una menopausia total, sin embargo, el endometriosis, no es algo, en lo cual uno puede decir, ya me dio, y se fue, sino es algo que, uno tiene que luchar con él, lo mejor, que me ha pasado a mí, es que por más de dos años, yo encontré el producto SOL, y la ayuda, de una excelente mentoría, que ha sido, lo que me ha ayudado muchísimo, a no tener tantos síntomas, ni de la, ni de la endometriosis, y tampoco de la menopausia. Wow, qué lindo testimonio, entonces, hace dos años, estás usando SOL, sí, me encanta tu mentalidad, no estabas pensando, ay, qué de malas, que no conocía SOL, en ese tiempo, sino que bueno, de ahora en adelante, voy a usarlo, y me va a seguir ayudando, así que me encanta eso, te diagnostican, a los 25 años, a los 26, te remueven, un quiste, y te ponen, en un programa de, hormonas, es lo que entendí, pero aunque te vuelven, a hacer una cirugía, de todas maneras, dos cirugías más, verdad, a los 47 años, te tienen que hacer, otra cirugía, y quitar todo, o bueno, quitar los ovarios, y eso nos enseña, de que las cirugías, no son, lo que soluciona el problema, hay que hacer cambios, en el estilo de vida, y hoy vamos a hablar, de cambios, que podemos hacer, cuando se nos presenta, la endometriosis, o antes de, de tenerla, pero gracias, por compartirnos, ese testimonio, una de las preocupaciones, más grandes, que a mí me da, con este diagnóstico, de la endometriosis, es eso mismo, que no hay manera, de comprobarlo, sin, la, la paroscopía, entonces, si tú, eres una mujer, y tú te miras, el ombligo, y tú no tienes ahí, una cirugía, que te hicieron, bajo anestesia general, así que te tenías, que haber enterado, de media pulgada, donde te entraron, una camarita, y sacaron foto, de todo lo que hay alrededor, de la pelvis, si no te han hecho eso, pero tú tienes un diagnóstico, de endometriosis, no está confirmado, ¿por qué te debe preocupar eso? Te debe preocupar, si estás tomando, una medicina, para ese diagnóstico, que no está comprobado, ¿por qué? Porque no te, no es la medicina, que necesitas, hay por lo menos, y te voy a hablar de tres, otras enfermedades, que van a cargar el mismo, los mismos síntomas, que tiene, la endometriosis, uno es, la colitis, y eso es, inflamación del colon, inflamación del colon, una colitis, puede tener, los mismos síntomas, que llevan al doctor, a diagnosticar endometriosis, pero no solamente esa, sino, endometritis, endometritis, se parece a endometriosis, ¿verdad? Pero endometritis, es la inflamación, de ese endometrio, que está todavía, dentro de la matriz, se inflama, mismos síntomas, que la endometriosis, pero no es la endometriosis, y también, por último, te menciono uno, que se llama salpingitis, que es la inflamación, de los, de las trompas de falopio, cuando hay una infección, y se inflama, en esas tres enfermedades, los síntomas, son iguales, que la endometriosis, entonces, el doctor, en realidad, no tiene manera, si no te hace, esa cirugía, que te mencioné, exploratoria, no tiene manera, de confirmártelo, así que si tú hoy estás, con ese diagnóstico, y no tienes esa cirugía, cuidado con lo que has aceptado tomar, te vamos a compartir, una serie de cosas, que puedes hacer diferente, para cuidarte, cosa de que aunque decidas, de todas maneras, tomar medicina, puedas protegerte, de otra manera también, el problema, es que no queremos nunca asumir, yo por lo menos, no quiero asumir, que tengo una enfermedad, y tomar una medicina, que de por sí, me va a intoxicar, para que después, el doctor me diga, oh perdón, me equivoqué, ese no era tu diagnóstico, a mí también no me gustaría, que me dieran un diagnóstico, sin saber, con certeza, qué es lo que, exactamente, qué es eso, lo que yo tengo, tú sabes, si es un diagnóstico comprobado, no quiero tampoco, adueñarme, de esta enfermedad, o diagnóstico, no quiero andar por ahí, diciendo, es que, yo tengo, endometriosis, o mi endometriosis, no me deja hacer esto, ni aquello, porque, entre más hablamos así, pues, se va a dificultar al cuerpo, entonces, sanarse, va a ser muy difícil, claro, porque el cuerpo escucha, las palabras son poderosas, si yo digo, que algo es mío, el cuerpo no lo quiere soltar, entonces, número uno, cuiden mucho, la manera que están hablando, de los diagnósticos que tienen, entonces, si tú eres mujer, y te han dado este diagnóstico, comprobado o no, con cirugía o sin, ¿qué puedes hacer al respecto? Primero, tenemos que entender, lo que es la endometriosis, entonces, la matriz, es el mismo útero, ¿no? Las palabras que tú quieras usar, tienen una capa, por dentro, que es el endometrio, que lo que ese hace, es que se pone, grueso, todos los meses, en preparación para un bebé, cuando no tienes un bebé, no quedas embarazada, ese endometrio, esa capa, se disuelve, y, se elimina, en tejido, y en sagre, a través del área vagina, entonces, se elimina, y todos los meses, esto pasa, eso no es ningún problema, eso es normal, el problema está, cuando eso que está dentro de la matriz, quiere empezar a acomodarse, en órganos pélvicos, cuando se sale, de la matriz, y ahora se quiere, pegar a los ovarios, se quiere pegar, a la vejiga, al recto, a los intestinos, a la misma pelvis, y entonces, ahora, cuando llega allá, se comporta igual, el endometrio, se pone grueso, se quiere disolver, en sangre, pero ahora no tiene para dónde ir, porque no, está fuera de la matriz, no puede haber, una salida, por el área vaginal, entonces, el cuerpo, lo que hace, es que empieza a crear, estas pequeñas masas, y esas masas, se conocen como quistes chocolates, porque tienen el mismo color, similar del chocolate, el síntoma más común, que se presenta, cuando se empieza a presentar, estos quistes, por la endometriosis, es el dolor pélvico, y ocurre, uno, durante la menstruación, dos, durante, o después, de las relaciones sexuales, tres, cuando se orina, cuatro, al tener eliminaciones fecales, y otro síntoma común, el número cinco, es sangre intensamente, sangrar intensamente, durante la menstruación, o entre, las menstruaciones, y a veces, el número seis, puede ocurrir, que es náusea, y fatiga, fatiga, pero también, quiero recalcar, que la endometriosis, no siempre conlleva dolor, obviamente, se descubre, cuando alguien, es infértil, va al doctor, le hacen una serie, de exámenes, y al final de todo, el doctor le dice, sabe, lo que usted tiene, es endometriosis, endometriosis, sí, entonces, hasta ahora hemos visto, lo que es la endometriosis, y lo que puedes sentir, ¿verdad? Hay como seis cosas, que Miri mencionó, de lo que podemos sentir, entonces, ahora, tú empiezas a sentir, esos dolores, como mujer, ¿verdad? y tú corres al doctor, porque tú dices, no sé lo que tengo, me dio miedo, quiero asegurarme, el doctor te va a ofrecer cuatro opciones, te va a decir, ok, aquí hay medicina para el dolor, analgésicos, para la inflamación, si eso no funciona, aquí hay una terapia hormonal, si eso no funciona, vamos a entrar con cirugía, a remover este tejido endometrial, y si eso no funciona, vamos a hacerte una histerectomía, esa es la manera, que a eso se le da atención, en este lado del mundo, este es el lado occidental, ¿por qué? porque se tratan los síntomas, y esos son tus síntomas, aquí es donde, tener conocimiento, de la medicina tradicional china, nos empodera, esa es la medicina occidental, esa nos ayuda, porque nos dice, que los meridianos, de tres órganos, el vaso, el hígado, y los riñones, corren, por el área, de la pelvis, y van a afectar, lo que ocurre, en la matriz, en el útero, entonces, si tú estás teniendo problemas, con el útero, endometriosis, o tú quieres prevenir, problemas, ¿cuáles son los órganos, que tienes que trabajar? no el síntoma, no el problema, en la matriz, los tres órganos, que ahora, entendemos con la medicina tradicional china, que están envueltos, entonces, vamos a hablar de esos tres, vamos a hablar de cómo, primero, con los riñones, nosotros podemos protegerlos, ahora, la medicina tradicional china, enseña, que cuando tú tienes endometriosis, tienes ese diagnóstico, comprobado, hay estancamiento de sangre, y de energía, eso quiere decir, que la sangre no se mueve, como debe en tu cuerpo, en todo, no solamente en la matriz, la energía no se mueve, como debe, tampoco, entonces, cuando tú escuchas eso, energía que no se mueve, rápido tienes que pensar, la energía se conecta, a los riñones, porque especialmente, a medida que yo voy entrando, en la edad avanzada, el órgano, los órganos, que me van a dar energía, son los riñones, cuando me falta la energía, cómo la regreso, cómo la logro, cómo la activo, activando los riñones, protegiendo los riñones, entonces, cómo puedo proteger esos riñones, todos sabemos, mantenernos hidratados, y no solamente beber agua, tiene que tener agua, minerales, los aguas, el agua, por eso es que las bebidas de sol, son tan importantes, la otra manera, es evitando el exceso de sal, no te estoy diciendo, que la tienes que dejar totalmente, porque los riñones, necesitan un poco de eso, pero el exceso, y tres, físicamente, cuida los riñones, en el frío, estamos muy acostumbrados, a salir y destapados, y pensábamos, es que mi mamá, es que la abuelita, me decía, eso es cuento de, no, eso es real, esos son patógenos externos, que pueden entrar al cuerpo, y afectar, esa área, entonces, protege tus riñones, cuídalos, cuando tienes este diagnóstico, o para evitar, y quizás, lo más importante, también, es recordar, que no es solamente, todo lo físico, de lo que estamos hablando, sino lo emocional, cuando tiene que ver, con los riñones, una manera de protegerlos, es hablar de tus emociones, en particular, del temor, lo que a ti te da miedo, lo que te tiene temerosa, hay que hablar de eso, porque si no hablas, esa energía se estanca, y debilita, los riñones. ¿Y cómo podemos proteger, entonces, el vaso, y el hígado? Estos son órganos, sumamente importantes, porque son, el sistema digestivo, y quiero hablarles, de las cosas, que estancan la energía, de estos órganos, en el término, de la alimentación, comida chatarra, comida fría, como el helado, comida cruda, los vegetales crudos, o las frutas, beber cualquier líquido, al comer, especialmente líquido frío, azúcar, de cualquier color, incluido también, la miel, la melaza, y el jarabe de maple, comer carne de res, y de puerco, productos lácteos, frutas cítricas, y bebidas alcohólicas, y en el término, de las emociones, la preocupación, es la que debilita, el vaso, y la ira, debilita el hígado, aceptar estas emociones, no deberíamos, ignorarlas, ni esconderlas, porque eso es lo que, debilita estos órganos, debemos darle, permiso, para sentir estas emociones, entender, por qué se presentaron, y entonces, despedirlo, aunque la, la aromaterapia, o los aceites, esenciales, nos ayudan, cuando tenemos momentos, de emociones, de ira, y tenemos que, sacarlas, para que esta energía, no se interrumpa, sino que se mueva, hay que hablar, con la persona, que quizá nos causó, la ira, identificar, de dónde viene, o hablar, con un amigo, que realmente, te pueda ayudar, por eso es que, esto, esta, aromaterapia, y estos aceites, esenciales, se usan, en los cuatro meses, del programa, de mejora tu salud, porque son, muy importantes, y me encanta, esa aplicación, que estás haciendo, de cómo procesar emociones, porque como mujeres, las escondemos mucho, no hay tiempo, para las emociones, no nos podemos hacer víctimas, y la tendencia, es esconderla, pero si hoy en día, eso es lo único, que tú estás haciendo, escondiendo emociones, eso también, te lleva, a desarrollar endometriosis, y la razón, es por lo que se acaba, de explicar, esos tres órganos, pueden quedar afectados, con emociones estancadas, mira, la manera, que se deben manejar, las emociones, la palabra, te lo dice, si tú la divides, emoción, E, es energía, emoción, es movimiento, el propósito, de las emociones, en tu cuerpo, es para que se muevan, no para que se queden, tienen que moverse, entonces, tienen que salir, porque si no, al estancarse, en estos órganos, y estamos hablando de tres, nos van a enfermar, y durante, el programa, de cuatro meses, aprenderás, a mover estas emociones, para que salga, de tu cuerpo, por eso, es que se, te suministran un mentor, que te van a ayudar, también, para poder llevar a cabo esto, también, hay algunas cosas, que se pueden hacer, para que uno pueda, entonces, mejorar, estas quejas, que vienen, con el endometriosis, hay que evitar, estar súper fatigada, una, fatigada, los, en los días, antes, y durante, la menstruación, dos, comer alimentos, cocinados, como una sopita caliente, unos frijolitos, bien cocinaditos, y no, es tiempo, para nada crudo, o nada feo, hay que evitar, relaciones sexuales, durante la menstruación, ya que esto, hace que la sangre, se regrese al cuerpo, en vez de salir, causando, estancamientos, alimentos de sangre, que entonces, resultan, en quistes, los quistes, que ya mencionamos, así que estamos hablando, para que te ubiques, de, en términos de alimentación, lo que quieres hacer, y ahora, en estilo de vida, cosas, que puedes cambiar, para tener mejoría, y, cuando tú mencionas, evitar lo crudo, hago un énfasis, lo crudo, es bueno, vegetales crudos, son buenos, frutas son buenas, pero en este momento, cuando tienes endometriosis, no puedes decir, bueno, voy a hacer una dieta, de 30 días, de todo crudo, no puedes, porque el cuerpo, recibe eso muy frío, y eso es lo que quieres evitar, en este momento, entonces, cambios de estilo de vida, ejercicio, porque el ejercicio, te va a ayudar a acelerar, el metabolismo, ¿sabes lo que pasa, cuando tú aceleras, el metabolismo, se empieza a mover la energía, y que hemos aprendido, hasta ahora, que esa energía estancada, lo que te lleva, a la endometriosis, que es sangre estancada, la que te lleva a la endometriosis, entonces, cuando tú haces ejercicio, mueve la energía, mueve la sangre, entonces, por eso es que, aeróbicos, buenísimos, pero quizás, un día sí, un día no, un día de por medio, para que no te agotes, lo que pasa con la mujer, que tiene endometriosis, es que se queja, ¿verdad? muchas veces, cuando el dolor está presente, pues no embalde, me duele, y empieza, es que no me puedo mover mucho, es que verás, yo hago ejercicio, y esa brincadera, me duele aquí, me duele, pero hay que hacerlo, es decir, necesitas empezar aeróbicos en agua, para moverme, moverte en otra dirección, pero el ejercicio, es súper importante, entonces, cambios en estilo de vida, hacer ejercicio, estrés, hay que aprender a manejar el estrés, ahora el estrés es diferente, para cada persona, tienes que pensar, ¿qué es lo que te estresa a ti? te va a tocar pensar en eso, ¿es mi trabajo? oye, pues, hay mucho trabajo, cambia de trabajo, si esa es la opción, si todos los días, ocho horas al día, tú estás súper estresada, y no sabes manejar bien eso, no te resbala, entonces, tienes que cambiar de trabajo, si es tu pareja, entonces, necesitas consejería matrimonial, si es, que tú, estás trabajando mucho, no es, me encanta el trabajo, pero es que trabajo que no paro, no tomo vacaciones, pues entonces, es hora de tomar vacaciones, si lo que te estresa, eres tú mismo, porque eres perfeccionista, entonces, va a ser importante, que empieces a tener, metas que sean más realistas, que las puedas lograr, y te va a ayudar, como hemos hablado, todo lo que tiene que ver, con la aromaterapia, usarla, respirar, profundamente, y la meditación también. Entonces, para ayudarme a afrentar, a la endometriosis, hay mucho que yo puedo hacer, para estos cambios, de estilo de vida, vamos a hablar, un poco más, de la alimentación, Lidia, tú y yo, ya mencionamos, sobre evitar, los lácteos, como cuáles, bueno, la leche, el queso, la mantequilla, la crema hecha, de leche, como la cremita, que le ponemos a los tacos, hay algunas razones, por lo cual, esto es muy crucial, el útero, es parte músculo, y parte glándula, por eso, todo lo hormonal, puede afectar, cuando es, una situación, de glándula, los lácteos, tienen hormonas, de crecimiento, por eso, es que cuando, el becerrito, se alimenta, de la vaca, esto ayuda, a que él crezca, por eso, es que, puede ser, también crecer, por los problemas, de endometriosis, que se encuentran, en el útero, y por esa razón, deberíamos, evitar, los alimentos, lácteos, pero, hay otro, hay otra cosa, que queremos, quiero mencionar aquí, si uno está, ha criado a una hija, y se ha desarrollado, de momento, demasiado rápido, antes de su, tiempo, de desarrollo, su pubertad, y, llega a empezar, a tener sus pechitos, a la edad, de ocho, o nueve años, empieza, su menstruación, a esa misma edad, de nueve, a diez años, pues, la realidad, es que, ha comenzado, un proceso, de desarrollo, antes de tiempo, causado, por cantidades, de lácteos, que se han consumido, durante su tierna edad, y estas hormonas, de crecimiento, pues, han provocado, un desarrollo, antes de tiempo. Wow, y eso nos pone a pensar, yo no quiero darle, a la, a la endometriosis, cuando me la diagnostican, yo necesito, dar atención, a eso, desde muchos años, antes, si tenemos hijas, desde que son chiquiticas, ya, hay que criarlas, con un tipo de, de lejanía, a lo lácteo, porque ahora, entendemos, cómo es que puede llegar, a afectarlas, cambios, en estilo de vida, de eso estamos hablando, tampones, las mujeres, acostumbran a usar esto, mucho, durante la menstruación, y lo que ocurre, con eso, es, que, hay, estrógenos sintéticos, en estos tampones, que estamos introduciendo, en el cuerpo, y si tú piensas, bueno, está bien, yo voy a evitar eso, yo voy a empezar a usar, los de algodón, ¿no? Hoy en día, 94% del algodón, es, genéticamente modificado, y el tipo de modificación, es un tipo de insecticida, y eso, es lo que tú te estás, introduciendo, en el área vaginal, y eso va a llegar, al resto de tu cuerpo, entonces, una manera de evitar, problemas, con endometriosis, con la matriz, es cuidando, lo que estamos poniendo, en términos de tampones, tú mencionaste, lo del azúcar, por las razones, que tú mencionaste, que causan, obviamente, inflamación, otra razón es, eso es algo más, que está siendo, hoy, modificado, el azúcar, está modificada, genéticamente, y la manera, que tú te proteges, de eso, es consiguiendo, la orgánica, pero aún, cuando la consumes, orgánica, te protegiste, de que no esté, genéticamente modificada, pero, de todas maneras, va a causar, inflamación, y eso, va a significar, dolor, para nosotros. Sí, es cierto, una práctica, que ayuda, con estos síntomas, es la acupuntura, porque, esto ayuda, a la energía, a que no se estanque, la acupuntura, mejora, el flujo de sangre, reduce la inflamación, y disminuye, el dolor, pero, quiero que sepan, que las plantas adaptógenas, y tónicas, que están en los productos sol, hacen lo mismo, así que, igual que la acupuntura, tiene que ser algo, que uno tiene que hacer, regularmente, no, que lo tome una vez, y ya después deja, es algo regular, y, realmente, yo prefiero, las bebidas sol, que la acupuntura, porque a veces, pues, es como, unas agujitas, y cosas así, no, pero yo prefiero, mis bebidas, y mis productos, son más ricos, sí, yo lo disfruto mejor, también, tienes razón, entonces, cambios en estilo de vida, hemos repasado varios, te voy a compartir, unos cuantos más, hay que aprender, a evitar, los, estrógenos sintéticos, y lo que se llama, senoestrógenos, la diferencia, entre esos dos, es que, los, estrógenos sintéticos, tú adredes los tomas, tú vas al doctor, y el doctor, te dice, aquí hay una anticonceptiva, señorita, para que usted no quede embarazada, ah, ok, gracias, y tú te lo tomas, eso es adrede, te lo estás tomando, o, estás entrando en la menopausia, mire, aquí hay hormonas, para que usted regule todo ese lío, ah, ok, gracias, eso es adrede, entonces, adrede, estamos tomando hormonas sintéticas, pero, ¿qué son senoestrógenos? senoestrógenos, es lo que no hacemos adrede, tú compras agua, en botellas, no, aguas de botella, y nunca dicen, BPA free, BPA free, es nuestra agua embotellada, si tú la vas a consumir, tiene que ser muy escasa, porque eso, el agua, cuando está en el calor de los carros, que viene el agua a ti, todo ese plástico, suelta senoestrógenos, que es un tipo de estrógenos, un tipo de molécula, que va a interrumpir la función glandular, y eso no lo haces adrede, pero estás expuesto a ello, el maquillaje, cosméticos, desodorantes, todo lo que tú te echas, en términos de perfume, cremas, que te pones en la piel, aerosoles, que tú pones, para que todo huela bonito y lindo, lácteos, ya lo mencionó, mini lácteos, esta es otra razón, porque tiene estrógenos, y, obviamente, tenemos que tener cuidado, lo que usamos del plástico, esas cosas, tenemos que tener cuidado con ellas, porque lo que hacen es introducir al cuerpo algo, que hace que el hígado ahora tenga que trabajar más, y que aprendimos hoy del hígado, que el hígado está fuera de balance, cuando tenemos endometriosis, entonces, no lo hagas trabajar más, con estas cosas, porque lo que estás haciendo, es afectando un órgano, que es esencial, entonces, en repaso, que hemos aprendido hoy, que hay muchos cambios, que debemos hacer, y no pensar simplemente, que una pastilla, va a ser el santo remedio, ni que una cirugía, va a sanarme, además, hay una palabra, que les repasamos en todas las clases, que es la palabra desea, que recuerda cinco cosas, que debemos cambiar, nuestra dieta, B, E, ejercicio, S, D, S, ya ni me acuerdo lo que es la S, que gracioso el sueño, E, ejercicio, y A, agua, la palabra desea, te va a recordar cinco cosas, que siempre tienes que tener en mente, y además de eso, al poner en práctica, todo lo que viste hoy, te voy a compartir, un programa, brevemente, que la persona que te invitó a la clase hoy, te puede hacer llegar, para que lo tengas en tus manos, y es un programa de cuatro meses, que va a dar atención, el primer mes, a traer balance a tus órganos, el segundo mes, a ayudarte, a que tu cuerpo, elimine las toxinas, el tercer mes, los patógenos, y el cuarto mes, entra con una cantidad de nutrición, y en este programa, en vez de ir y buscarlo por allá, quien sabe dónde, pídeselo a la persona, que te invitó a esta clase, para que también te pueda dar seguimiento, porque sabemos, de que si tú tienes seguimiento, en todos estos programas, tú vas a tener mayor éxito, recuerda, que somos un grupo, de miles de especialistas, que estamos aquí listos, para querer ayudarte, a mejorar tu salud, y esperemos que estas clases, te ayuden a lograr eso, y también en el programa, este programa es súper importante hacerlo, por lo menos una vez al año, y bueno, te agradezco por estar aquí, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.